¿Qué placer que nos acompañan? Esto es La Sentencia a Debate, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hoy hablaremos del recurso de revisión del procedimiento especial sancionador 72-2019, donde no hubo falta de la alcaldesa de Puebla en la Feria del Libro 2019. Acompáñenos. Le damos la bienvenida al maestro Iván Castillo Estrada, quien es consultor electoral. Bienvenido. Muchas gracias, José Ramón. Y al maestro Alejandro Olvera Acevedo, quien es secretario de Estudio y Cuenta de la ponencia de la magistrada Yanino Taló. Bienvenido. Muchas gracias. Y les propongo la dinámica de iniciar con una breve descripción del caso por parte de Alejandro, si nos ayudas. Gracias, José Ramón. Bueno, este asunto lleva aún el contexto de la elección extraordinaria en el Estado de Puebla. En la etapa de intercampañas, entre el 12 y el 17 de marzo, se lleva a cabo la denominada Feria del Libro 2019, que tuvo entre sus actividades un acto que denominaron charlando con John Ackerman. Se realiza esta charla y posteriormente el Partido Acción Nacional presenta una queja para denunciar a la presidenta municipal del Ayuntamiento de Puebla, precisamente por uso indebido de recursos públicos con relación a este acto, charlando con John Ackerman. La sala regional especializada de este tribunal electoral determinó que era inexistente la infracción atribuida a la presidenta municipal porque, esencialmente, las manifestaciones que hizo John Ackerman en esta charla estaban protegidas por la libertad de expresión y porque el acto se había desarrollado en un contexto de ser un evento cultural al que asistieron diversas personalidades con diversos puntos de vista y las personas pudieron acudir a presenciar, intercambiar conocimientos o experiencia con todos estos expositores. A partir de estos dos elementos esenciales es que la sala especializada determina que es inexistente la infracción atribuida. El Partido Acción Nacional controvierte esta determinación de la sala especializada a través del recurso de revisión del procedimiento especial sancionador y es que la sala superior tiene conocimiento de esta cuestión, determina la sala superior confirmar el sentido realmente de la resolución controvertida pero a través de otro análisis distinto que hace la sala superior. E incluso con un voto concurrente. Con un voto concurrente. Que también hablaremos de eso. Claro que sí. Iván, a mí me parece muy interesante este asunto porque como ya nos lo menciona Alejandro pues tiene que ver con un acto realizado en una intercampaña que al parecer es un acto público y cultural. Sin embargo, pues conocemos de John Ackerman pues digamos su afinidad hacia el partido Morena y entonces la sala superior si bien confirma lo inoperante, los agravios de la sala especializada, sí entra al análisis del discurso de John Ackerman. Claro, ese es precisamente el punto interesante aquí. Recordemos, ya lo dijo Alejandro ahorita, el tema central de la impugnación es uso indebido de recursos públicos. Ese es el tema. Y eso puede ser según los criterios que ha asumido este tribunal electoral en cualquier etapa del proceso, pre-campaña, inter-campaña, campaña. El tema es la protección de los recursos públicos. Este es un evento cultural llevado a cabo pagado con recursos del municipio en donde precisamente se van eventos culturales entre uno de ellos, de muchos otros, estaba el de John Ackerman. El tema interesante creo que para la reflexión ahorita los que nos están oyendo y análisis en escuelas y para los que nos dedicamos a esta materia, es la oración con la que empieza el párrafo, digamos, de análisis de la sentencia cuando dice que se trata de ver los límites de los académicos que pueden decir en eventos organizados con recursos públicos. Esto me parece que es un tema que suscita muchísima controversia, ponderar si un académico puede o no decir si lo que dice un tercero puede incidir en el uso de recursos públicos porque John Ackerman no es un funcionario público, no ejerce recursos públicos, pero está en un evento en donde hay recursos públicos. Entonces, precisamente ese fue el tema de la falta de correspondencia en los magistrados, fue si se tiene que analizar el contenido del discurso o si no tiene que analizarse el contenido del discurso. Entonces, creo que entran temas de libertad de expresión, censura previa, que creo que es mucho para analizar. Luego, bueno, también el PAN controvierte, dice que la sala especializada no fundamentó, también nos comenta algún otro agravio era que era incoherente la sentencia, ¿no? Sí, son algunos elementos. El primero de los agravios que hace valer es la falta de fundamentación y motivación, obviamente, del análisis que se hace a la sentencia emitida por la sala especializada, pues se advierte que esta sala expropuso los fundamentos y las razones que eran aplicables al caso. También hacía valer que no se habían llevado a cabo las diligencias necesarias para acreditar la infracción. Obviamente, como comentaban, se declaró inoperante porque el partido político, pues no exponía con precisión cuáles eran las diligencias que se debieron haber llevado a cabo, adicionales a las que llevó a cabo el órgano tramitador del Instituto Nacional Electoral, que fueron diversas desde las certificaciones de todos los videos del evento, diversas publicaciones en periódicos, se requirió información a la presidenta municipal, se requirió información a las asociaciones que intervinieron en la realización de esta fiesta del libro 2019, porque fue organizado por la presidencia municipal, por el Instituto Municipal de Arte y Cultura y por dos asociaciones civiles, Leer en Libertad y Libros sin Fronteras. De todo este desarrollo, bueno, se obtuvieron las constancias que se consideraron necesarias para resolver el caso. El partido no ofrecía o no daba a conocer cuáles debían ser otras diligencias, se determinó que era inoperante, pero es en el agravio relativo a la omisión de analizar propiamente el mensaje de John Ackerman por el uso de los recursos públicos, en donde la sala superior considera que quedó limitado el efecto de la sentencia de la sala especializada. ¿Por qué? Porque se tenía que analizar precisamente cuáles habían sido las expresiones que John Ackerman había hecho cuando el Partido de Acción Nacional hacía referencia a que se había promocionado candidaturas de Morena por la referencia al presidente de la república, al partido político y a la cuarta transformación a los logros del presidente de la república. Es en este sentido que la sala superior determina que había que analizar de ese mensaje, del discurso de John Ackerman, si había referencia a servidores públicos, a gobiernos, a partidos políticos, a candidaturas, si la referencia que se hacía a favor o en contra de estos sujetos, además si se había hecho mención del proceso electoral en curso en el estado de Puebla y además si había un llamado al voto a favor de un partido político o de la emisión en contra de otro partido político o de alguna manera si había una interferencia en el proceso electoral. Se llevó a cabo este análisis por la sala superior y la sala superior determinó que si bien había referencia a partidos políticos, a gobiernos, servidores públicos, esto era en el contexto de la temática que hizo en su actividad John Ackerman, que era una invitación, una reflexión hacia una nueva cultura política, una nueva cultura social y cultural en el país, pero particularmente que cada quien hiciera su trabajo en Puebla para que ese cambio en la cultura política se generara también. Pues si les parece vamos a un corte, me parece que ya solventamos el tema de si los académicos podemos, porque yo me incluyo, en algún momento expresar nuestras opiniones, nuestro análisis sobre ciertos procesos políticos, si se hace con fondos públicos dentro de una campaña o qué repercusión tendría, pero queda el asunto este, ¿no? ¿Debería la sala superior analizar puntualmente lo dicho exactamente? Porque es lo que el voto concurrente discrepa, ¿no? Dicen ellos, quizás fue demasiado, porque pues la libertad de expresión es esa, ¿no? Que cada quien exprese lo que opina y después ya el electorado haga un criterio. Si les parece volvemos con ese tema que me parece que es sumamente interesante. Bueno, pues estamos analizando el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador 72-2019 que tiene que ver con estas faltas posibles de la alcaldesa de Puebla en la Feria del Libro 2019. Volvemos. En la Escuela Judicial Electoral te damos la oportunidad de consolidarte en el mundo laboral y actualizarte en la materia electoral. Aquí, los talleres, diplomados, la especialidad, maestrías y el doctorado son gratuitos. Contamos con modalidades presencial o a distancia y nuestras actividades cubren todo el territorio nacional. Escríbenos a eje.gov.mx. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que da certeza a la democracia. Ya estamos de regreso aquí en el estudio. Estamos analizando el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador 72-2019. Muy interesante porque tiene que ver con la comunicación política, tiene que ver con los discursos e incluso cómo interpretar judicialmente estos discursos. Hay una pequeña discrepancia en la sentencia entre la mayoría y este voto concurrente. Decía Cisse que en el objeto de la ideología, refiriéndose a la campaña de Jesse Jackson en el 88, con la frase ¿qué vole? ¿qué quiere este candidato? A veces cuando preguntamos demasiado, sobreinterpretamos demasiado, pues claro podemos encontrar, porque siempre detrás de todo discurso hay una ideología. Iván, ¿qué nos puedes decir sobre pues estas discrepancias? ¿Cómo debe protegerse o garantizarse la libertad de expresión? ¿Hasta dónde se debe revisar judicialmente? Precisamente el punto me parece más trascendente de la sentencia es uno que en la sentencia, en la resolución que fue aprobada por mayoría, por ejemplo, se declaró como inoperante. Es importante distinguir entre inoperante e infundado, sobre todo para quienes no están familiarizados con este lenguaje. Inoperante es que no se le da la razón al actor, al que presentó la demanda, pero sin entrar al fondo de sus argumentos. No obstante, esto es lo que en la sentencia nos parece que está en el limbo porque el voto concurrente sí lo toca. ¿A qué me refiero? Un agravio del PAN, que me parece que era el esencial, es acuso violación al 134 de la Constitución por uso indebido de recursos públicos. Entonces, la presidenta municipal tenía que prever que si invita a John Ackerman, es presumible que vaya en un contexto de un proceso electoral a apoyar al candidato, a los candidatos o al partido de su ideología. Entonces, lo que acusa el PAN es violaste el deber de cuidado porque tenías que prever que si lo invitas va a ser propaganda electoral. Era inevitable. Este punto, que era el agravio de Acción Nacional, en la sentencia se declara inoperante. Se declara inoperante porque dice la sala, como ya analicé lo que dijo John Ackerman, y no veo propaganda electoral, no necesito saber si hay censura previa o no. Pero a mí me parece que para llegar a analizar el discurso John Ackerman, la precondición era que en efecto, si es responsable, creo que eso no dice la sentencia, pero una sentencia se lee por lo que dice y por lo que no dice. Y lo que el presupuesto es, si él hubiera dicho propaganda electoral, por ejemplo, cuando la sala analiza el discurso y si hubiera llegado a la conclusión, en efecto, fue un discurso electoral ideológico con la intención de llamar a voto, si hubiera dicho, ¿saben qué? En junio vayan todos a votar por este candidato. Si lo hubiera dicho abiertamente, entonces lo que deja ver la sentencia es que hubiera habido responsabilidad por parte de la presidenta municipal. Usó desvío de recursos para eso. Desvío de recursos. Entonces me parece que ese es un punto que no se dice. Y el otro que decías ahorita, que me llamó la atención, que dices que tú como académico sí vas, aquí el tema que también hay que destacar es que no se llamó al procedimiento a John Ackerman. No fue parte, no se le emplazó en este juicio para que dijera, expresara su opinión en la defensa. Me parece que también es una arista que habría que considerar si él, como tercero y es quien se está analizando, debía haber sido llamado a este juicio o no, porque sus alcances son los que podrían generar la responsabilidad por omisión de prever de la presidenta municipal como lo quería Acción Nacional. Muy bien. Alejandro. Bueno, en este sentido sí resulta interesante que el planteamiento que hace Iván no corresponde a este caso en particular. La sentencia se emitió precisamente en atención a este asunto. Se llega a la conclusión después del análisis del mensaje de John Ackerman que no había infracción por parte de la presidenta municipal, pero en todo momento la sala superior, creo que en el criterio mayoritario como en el voto concurrente, es particularmente cautelosa y destaca la importancia de la libertad de expresión en los contextos del debate político y que no debe haber limitaciones excesivas en su función de tribunal constitucional, por supuesto. Pero además queda claro en este sentido, porque es interesante este punto que comenta Iván, que el análisis que se hace llega a la conclusión, o cuando menos se alcanzan a advertir dos elementos. Uno, que voy a analizar el mensaje que emita algún académico, pero por otra parte tendrían también que acreditarse que hubiera algún acuerdo entre el servidor público y aquel académico para lo que tendría que decir. Sí, haz proselitismo. Alguna cuestión, tendría que quedar acreditado este elemento. Ya, ya, sí. No sólo en el análisis del mensaje, sino se dice, por las particularidades del asunto, pues que en este caso no está acreditado tampoco que exista este otro elemento de vinculación entre el servidor público y el académico en un acto cultural. Pero en el agravio que se declara inoperante con relación a la previsión que debió tener la presidenta municipal según el Partido de Acción Nacional, pues también se dice, si hemos analizado que el mensaje de John Ackerman está pegado a derecho y está protegido por su libertad de expresión, hacer lo que el partido político quería, es decir, que la presidenta municipal tuviera esa previsión, pues resultaría realmente una limitación excesiva. En otras circunstancias, ya no en el caso que estamos analizando, de haberse presentado un mensaje directo que vayan a votar el día de la jornada electoral, creo que desde el que se presentara la denuncia, la autoridad tramitadora del Instituto Nacional Electoral tendría que llamar, aquí sí, al académico, para determinar la responsabilidad, en su caso, del servidor público. Estaríamos ante una circunstancia distinta. ¿Qué otra circunstancia se presenta en este caso? El partido político tampoco controvierte varias de las consideraciones de la sala especializada. Entre estas, cómo se organizó la Feria del Libro en Puebla, organizada entre el Instituto Municipal de Artecultura, la Presidencia Municipal y dos de las asociaciones. Tampoco controvierte que fue una de las asociaciones la que invitó a John Ackerman a participar. Y tampoco controvierte que manifestó esta asociación que John Ackerman no recibió pago o remuneración alguna por la plática que impartió. Entonces, son las circunstancias particulares de este caso. Creo que sí resulta relevante que la sala sigue destacando, que la libertad de expresión es un elemento fundamental para el discurso político, pero pueden presentarse todas estas situaciones. Una inquietud que se manifestó por algunos de los magistrados integrantes de la mayoría, del criterio mayoritario. ¿Y qué va a pasar si empiezan a proliferar actos académicos con un trasfondo? Un sesgo político ideológico. Es la otra situación a la que nos podríamos también enfrentar. Sí. Yo, la verdad, considero que este es un caso paradigmático que se volverá punta de lanza porque estamos en pañales. O sea, estamos hablando de lo que le llaman la neuropolítica. Y o sea, estamos así de que se descubra a través de la comunicación política que se puede generar un discurso que aparentemente es neutral y estar cargado de temas y cuestiones ideológicas o proselitistas incluso. Y que tengamos que entrar a un análisis discursivo de otro nivel, que incluso hoy no tenemos quizá las herramientas para hacerlo. Yo considero que este va a ser un caso paradigmático. Se nos agotó el tiempo, pero si nos regalan una fase final, digamos, que tenga que ver su libertad de expresión, las campañas, los derechos político-electorales. Iván. Pues me parece que debemos transitar a una democracia más madura y permitir un debate mucho más abierto y no estar llevando a cabo este tipo de denuncias de un académico que va a expresar su libertad de expresión. Me parece que ya es momento de que transitemos a una democracia de debate de ideologías. Muy bien. Alejandro. Lo fundamental en la sentencia. En principio, las expresiones de los académicos en actos públicos están protegidos por la libertad de expresión porque se desarrollan en un contexto cultural donde aparece el derecho de las personas de acceso a la cultura y el deber del gobierno de difundir y de promover actos culturales en todas sus manifestaciones conforme a los artículos tercero y cuarto constitucional. Pues yo les agradezco enormemente que nos hayan acompañado y espero tener la oportunidad de volver a contar con su presencia en este programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Esto es Las Sentencias a Debate. Yo soy José Ramón Arbaez Hernández. Conoce más de tu derecho electoral. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!